Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, aseguró que apoyarán al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para construir un mejor país, especialmente en la población juvenil. Señor presidente, con mucho gusto nos vamos a unir a la iniciativa de construir un mejor país. Salinas Pliego durante celebración de los 25 años de Televisión Azteca te puede interesar. Ser testigo en juicio del Chapo Guzmán provocó infarto de Héctor Beltrán Leiva, abogado y el fundador del Emporio Televisivo aceptó que los medios estaban cerrados a los partidos políticos de oposición. Televisión Azteca nunca tomó partido y sobre todo tampoco lanzó una guerra sucia, recordó Salinas Pliego, quien se congratuló por el reconocimiento y apoyo del ex jefe de la Ciudad de México. Queremos ser un engranaje de México, Benjamín Salinas Benjamín Salinas Sada, director general de Televisión Azteca, aseguró que nacieron hace 25 años para romper el monopolio informativo, así como son un engrane para construir un país próspero. Queremos ser un engrane para construir un México generoso y próspero, dijo el hijo de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, ante Andrés Manuel López Obrador, quien recibió unas llaves para el máster. El directivo le dijo al ex jefe de gobierno de la Ciudad de México que cuentan con el apoyo para todo lo que viene. Hace 25 años nació Televisión Azteca para acabar con el monopolio informativo, comentó uno de los herederos del emporio de la televisión ante empresarios invitados de toda la República Mexicana. Salinas Sada manifestó que han sido un espacio plural y democrático. Salinas Sada manifestó que han sido un espacio plural y democrático.